Abrazame Abrazame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras en mi guayaje Abrazame Si tú te vas Te olvidarás que un día hace tiempo allá Cuando éramos niños me empezaste ya Y hoy te di mi vida si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrazame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrazame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras en mi guayaje allá Abrazame Si tú te vas Si tú te vas Me quedaré el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Miña soledad Cerrar mis compañeras Si te vas Si tú te vas Seguirá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré querendo Cada día más Te esperaré Que vuelvas Y te vas Te esperaré Te esperaré ¡Gracias! Si tú te vas, me quedaré en silencio para conversar el sombra de tu cuerpo Y mi mejor edad, serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, serán contigo el tiempo Y mi mejor edad, te seguiré queriendo cada día más Te esperaré que vuelvas y te vas